México quiere estar entre los cinco principales destinos turísticos del mundo. Estamos hablando por número de visitantes y de ingresos de divisas. Esto antes del 2018. Para eso, necesitan los chinos. ¿Qué está haciendo entonces el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno para atraer más turistas chinos a México? Esa es la pregunta de nuestra entrevista de hoy. Por eso vamos en vivo con Diego Laje, que está acompañado de la Secretaria de Turismo de México, Claudia Ruiz Macié. Diego Nihao y señora Secretaria, gracias por estar con nosotros. Estuve viendo estadísticas acá porque una de las preguntas que nos hacíamos, bueno, ¿qué hace la Secretaria de Turismo de México en China? Claro, y entendemos, hay una razón. Según el barómetro de la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, parece probable que China rebase a Alemania como el principal mercado de turistas. Por tanto, China va a ser un mercado importante. Y como hay una alta expectativa en México de hacer que sea la quinta potencia en turismo, es entendible que China tiene que ser un mercado importante para eso. La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para atraer más chinos al país? ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes. Qué gusto saludarte y compartirte lo que estamos haciendo. Para México es muy importante aprovechar una nueva era en la relación México-China-México-Hong Kong. El presidente Peña Nieto ha establecido, junto con el presidente Xi Jinping de China, que hoy la relación bilateral entra a una nueva etapa y seremos socios estratégicos integrales. Y en ese sentido, la Secretaría de Turismo tiene mucho trabajo que hacer. China representa un mercado importante, Hong Kong representa un mercado importante, y queremos ofertar la diversidad de nuestros productos turísticos y nuestros destinos turísticos a este mercado, para aprovechar el enorme potencial que tienen y la enorme vocación turística también, que han mostrado crecientemente en los últimos años. Secretaría, querría hacerle una preguntita. Querría saber directamente sobre los vuelos directos que hay entre esta región y México. Por el momento tenemos Shanghai y Tokio operados por Aeroméxico. Se está rumoreando que habría aerolíneas chinas interesadas en conectar las dos regiones directamente. ¿Qué fue lo último que tiene de este viaje? Una de las vertientes específicas de trabajo que nos ha instruido el presidente de la República intensificar es el de reunirnos con distintas aerolíneas de la región, entre ellas Hainan Airlines, China Airlines, Cathay Pacific, y con estas aerolíneas hemos estado explorando la mejor manera de poder concretar una mejor y mayor conectividad entre la región y nuestro país. Es una vertiente en la que estamos trabajando de manera muy intensa. El gobierno de la República, a través de distintos ministerios, estamos realizando este esfuerzo. Sabemos que para poder abrevar del potencial y de la riqueza del mercado de la región, necesitamos incrementar la conectividad, y este viaje, en el marco de esta nueva relación bilateral, el viaje que yo he realizado a la región, tiene que ver justamente con estas y otras cuestiones, mejor conectividad y dar a conocer nuestra oferta al tiempo que establecemos una agenda de cooperación y de trabajo conjunto para poder incrementar los flujos turísticos. Secretaria Maciel, si se quiere lograr ser la quinta potencia en turismo, que tiene todo el potencial, se va a necesitar dinero, porque si va a traerse más cantidad de gente, hay que construir más hoteles, hay que tener más cuartos, hay que tener una infraestructura en condiciones para coger esa cantidad de gente. Se está hablando y se estima de una cantidad de por lo menos 38 mil millones de dólares en inversiones. ¿De dónde va a venir ese dinero? Una de las cosas que tenemos que hacer, por un lado, es dar a conocer la diversidad de la oferta turística de México, que tiene un enorme patrimonio cultural, un enorme patrimonio natural, también hay una tradición de calidad y calidez en los servicios y prestadores de servicios turísticos. Esto hay que darlo a conocer en el mercado chino, en el mercado de Hong Kong. Y la otra parte es la que tú señalas, robustecer nuestra infraestructura. Para ello, estamos buscando atraer mayor inversión en distintos sectores de la economía mexicana. Uno de ellos es el sector, sin duda, turístico, en la construcción de infraestructura hotelera, en el robustecimiento de nuestros destinos turísticos. Para ello, también hemos realizado algunas reuniones en esta visita a la región, buscando adentrarnos más en las necesidades y requerimientos del mercado de la región para poder construir las capacidades que necesitamos en México y acoger, como esperamos, los flujos turísticos que veremos en los siguientes años. Estamos buscando inversión extranjera a través de asociaciones público-privadas y con el respaldo del gobierno de la República. Secretaria, ¿está buscando inversores, concretamente chinos, para que inviertan en el sector? Así es. También estamos buscando inversores chinos y de la región para que nos ayuden a construir esta infraestructura hotelera que necesitamos y infraestructura de servicios, pero también para que nos ayuden a robustecer nuestra infraestructura de telecomunicaciones y transportes. Vamos a ver una inversión importante en los siguientes años en aeropuertos, carreteras, puertos y sistemas ferroviarios en México y para ello estamos abiertos a recibir mayor inversión extranjera, concretamente en la región. Estamos buscando también la posibilidad de que inviertan en este sector. Secretaria, tengo el reporte panorama de la actividad turística en México. Me imagino que lo debe haber escuchado de la Universidad de Nahuac. Y una de las preocupaciones a corto plazo, usted tiene que saber, que es el tema de la seguridad. Muchas personas que trabajan en la industria le hacen una encuesta y la preocupación principal es la seguridad. ¿Qué está haciendo el gobierno para atacar o al menos disminuir la preocupación que pueden tener los empresarios sobre el tema de la seguridad en México? Gracias. Lo que estamos haciendo, por un lado, es comunicar de una manera más efectiva tanto la respuesta del gobierno de la República de una manera integral para brindar una seguridad integral a los turistas, pero también intensificar la presencia de nuestro país en distintos rubros, en nuestros mercados potenciales más importantes. Vamos a intensificar la presencia de México en el ámbito cultural, artístico, comercial, para generar una idea más exacta de lo que pasa en México, que es un país moderno, un país tranquilo, un país seguro, un país que ofrece oportunidades turísticas muy importantes, pero también oportunidades comerciales y de inversión. Tú debes saber también que nuestros números del primer cuatrimestre del año se sitúan por encima de los números del año pasado. Esto quiere decir que mantenemos la preferencia de mercados tan importantes como el norteamericano y de otros, incluso de China, hemos visto este año un aumento de 30% en el primer cuatrimestre. Es decir, México sigue siendo un destino de preferencia, México sigue siendo un destino considerado atractivo y seguro por el mercado internacional, y vamos a intensificar nuestra estrategia de promoción y comunicación para mantener esta preferencia. Secretaria, hace varios años que el turismo chino viene creciendo muy fuerte desde guarismos relativamente bajos en esa parte en México, concretamente. Lo que le querría preguntar es, ¿cómo está usted trabajando con la industria mexicana? Porque son turistas que exigen cosas muy particulares y que además se quejan mucho si no las reciben. ¿Qué está haciendo usted en ese lado? Estamos trabajando en ese y en otros rubros con la iniciativa privada, los prestadores de servicios turísticos en México. Parte muy importante de la agenda de cooperación bilateral entre México y China tiene que ver con construir programas de capacitación para nuestro personal, nuestros recursos humanos, para estar en mejores condiciones de brindar los servicios, los estándares y la atención que espera el turismo chino. Esta es una apuesta de largo plazo. Lo que queremos es colocarnos entre las mejores preferencias para el turismo de la región a través de servicios de calidad, con una oferta diversificada y, por supuesto, respondiendo a estas expectativas que tiene el mercado chino. Para ello estamos trabajando en conjunto, no sólo con autoridades turísticas y de gobierno de esta región, sino con la iniciativa privada de los prestadores de servicios turísticos en México. Un poco de estadística para que la gente tenga noción de cuán importante es el turismo en México. Según la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, México está en la posición número 10, recibe un poco más de 23 millones de visitantes por año. El número 1 es Francia, que recibe casi 81 millones, después sigue Estados Unidos, China y por ahí sigue. Bueno, la pregunta del millón en todo esto es, el plan es lograr, antes del 2018, llegar a la posición número 5. O sea, tiene que pasarle a Malasia, Alemania, Reino Unido, Turquía e Italia. ¿Cree que se puede, secretaria? Lo que nosotros queremos hacer es enfocarnos, no sólo en recibir mayor número de turistas de lo que recibimos ahora. El año pasado recibimos 24 millones de turistas, sino en enfocarnos en recibir turismo que genere una mayor derrama económica. Es decir, turismo que gaste más en México y estamos haciendo una enorme apuesta por la calidad de nuestros servicios, por la diversidad de nuestra oferta. Creemos que tenemos ventajas comparativas que podemos aprovechar mejor, colocar nuestros productos, lo que ofrecemos al mundo que nos hace únicos, como destino y como prestadores de servicios turísticos. Y tenemos la confianza de que con el trabajo contundente y claro del gobierno de la república y la cercanía con la iniciativa privada vamos a poder lograr nuestros objetivos. Una industria importante para la economía mexicana, muchos retos y muchas oportunidades. Ya ustedes escucharon a la secretaria de turismo de México, le agradecemos su oportunidad. Y Diego Laje, ya tú sabes, es el gigante de internet. Ahora Google buscaría entrar a sus hogares, pero por la pantalla de televisión. Los detalles al volver a CNN Dinero. Te recordamos nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta, ¿cuál debe ser la prioridad de la reforma inmigratoria en Estados Unidos? ¿La seguridad fronteriza? ¿La regularización del estatus inmigratorio? ¿O ambas deben ir de la mano? Así van los votos. Vota y opina. Facebook.com barra diagonal CNN. Dinero. Vamos con sus votos de nuestra pregunta en Facebook. La pregunta era, ¿cuál debe ser la prioridad de la reforma inmigratoria en Estados Unidos? Y así quedaron los resultados. Cuatro dicen, la prioridad debe ser la seguridad fronteriza. Dieciocho dicen, la regulación del estatus inmigratorio. Setenta y cinco dicen, deben ir ambas de la mano. Ok, vamos con algunos comentarios. Karen Andrade dice, faltó la opción ninguna de las anteriores. Iván Sánchez dice, se requiere la mesura y el equilibrio, sí a las oportunidades. Ramón Sáenz dice, ¿por qué no se le preguntó a la secretaria de Turismo sobre la inseguridad que vive en México? Se le preguntó sobre eso. Le hice la pregunta, que hay una preocupación sobre el tema de la seguridad. Y Animoe Velázquez Hernández dice, que está feliz de entrar en la página donde la prosperidad está a su alcance. Animoe, con eso es que voy a cerrar. Ha dicho la palabra clave. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.